seguimos buscando la salida ya para la para la casita aquí ya hicieron lo que es encarado los mismos campesinos para poder sacar la leñita lo que logran sacarle de lo que es la chapuda que se llama la guataleada de las tierras y por aquí vamos a ver si logramos hallar una salida para lo que es la casita y y y y y y y comúnmente por aquí suelen pasar las las personas que van a visitar familiares por acá arriba acá donde yo vivo miren esta cuevita cualquiera puede decir que es de un cangrejo o un azul pero esa cuevita es de de un pájaro de torobos ellos son los que escarban así ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa agua está fresquita ahorita y por acá han venido a cocinar. Por ahí han dejado las señas de que vinieron a cocinar. Y me imagino de que a la vez se pegaron una bañadita. Y me imagino de que vinieron a cocinar. Ahí están las flores. Siempre tengo suerte de poder hallar las florecitas en algún lado. Aquí está. Aquí está. Gracias. 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 Y hemos llegado acá a esta bonita poza. está preciosa. Aquí suelen venir bastantes personas a lo que es a pegarse un baño. está bastante bonito. está bastante bonita y el agua bien fresquita. está bastante bonito. bueno, esta poza. por acá hay una historia que ya estando acá en el lugar quiero ver si voy a ir hacia ese lugar porque ya que ando por aquí no sé si logran ver allá al fondo. ahí hay una cueva y ya voy a ir a esa cueva es la cueva del encanto según le llaman acá y bueno, les voy a estar explicando un poco más en el siguiente video vamos a ir dejando este hasta por acá observando esta maravillosa y linda poza miren qué bonito bueno, siempre les hago la invitación que cuando decidan venir a El Salvador y quieran poder venir a visitarme y conocer estos lindos lugares esta maravilla de agua que pasa por acá bien cercana a donde yo vivo pues aquí está aquí está amigos y podemos venir a mostrárselas y que se peguen una buena bañadita yo con gusto los estaré recibiendo en mi casita muy humilde pero siempre serán bienvenidos y bienvenidas para todos a mi casa miren, aquí llevamos lo que son las mutas ya para la casa para poder comerlas en casa así es que les hago la invitación cuando decidan venir acá a El Salvador y decidan visitarme con gusto los estaremos esperando bueno, les dejo por acá este video voy a ir a caminar un poco ahí donde está la cueva del encanto y ya está ya está y ya está y ya está si Gracias.